Esto, los grafiquitos parece que estamos así más o menos bien, me ha parecido bien, el resumen ahí, esto está bien, esto es así, parece muy gráfico y el siguiente, pues realmente lo había hecho muy completo, lo único es que al principio no entendía muy bien qué era lo del tablero y el tablero es este, el tablero es este, bien, es que como aquí no veía el tablero tan así, ya que lo habéis hecho, podía verlo, podía verlo, ¿cuál? Es que eso, supuestamente es el de abajo a la izquierda, ah, vale, los chiquitillos de ahí, vale, vale, pues no pasa nada que hubieseis puesto un tablero más grande, qué espacio teníais, pero bueno, es igual, lo demás, habéis puesto clasificaciones, calificaciones, todo muy bien, los objetivos bien, no entendía lo que he dicho del tablero, pero que sí, está bien, me parece que está bastante bien trabajado, pues ya está, venga, vamos a empezar. Han llegado un montón. Han llegado María, han llegado Ana, han llegado Ana, han llegado Ana, han llegado María, 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 han llegado a la izquierda, Antonio, no, y Pablo Lozano, ahí llega, estaba aquí, Antonio Martínez Ramos, también estaba, sí, 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 abro, es que no lo veo aquí, además, tiene que saber el baño, está ahí, aquí, ah, es verdad, aquí está, estaba mirando para allá como lo voy a ver, ya está, ya la he quitado. Bueno, empezamos ya, bueno, buenas tardes a todos, hoy presentamos otro juego que se llama Toño Santo Grand Prix, ¿vale? Este juego consiste en un tablet con diferentes casillas y obviamente el equipo que primero llega a la casilla final, que es donde están las copas, pues el que gana. Bueno, ¿cómo se avanza en el tablet? Bueno, como estaréis viendo, hemos dividido el pabellón en varias copas, en total son seis copas, ya dividimos la clase en cuatro equipos, cada equipo va a estar rotando por todas las copas y en las copas tenéis que estar cuatro minutos. Durante esos cuatro minutos tenéis que hacer lo que se pica en la determinada copa, el máximo número de veces posible, traéis un fotográfico y cuando pasen los cuatro minutos, pues dependiendo del número de veces que haéis completado esa copa, pues avanzaréis más o menos que así. Para mí le vengan a la dificultad en la post, obviamente por ejemplo, en esa post del banco es más sencilla que la post que veis ahora en la cara, pues también dependiendo de la dificultad, pues la tendréis que hacer más o menos avanzar las casillas. Por cada post, lo máximo que podéis avanzar son cuatro casillas y lo mínimo, pues si no tenéis nada, pues a cero, ¿vale? No hacemos otra. Bueno, si te volteas, pues a cero, ¿vale? Y bueno, ahora voy a pasar a mis compañeros a pasar las normas y que va a ir teniendo gente a la post. Vale, mira, la primera extensión es el juego de valoración. Entonces, el título de juego que hemos hecho de tirar tablero, el siguiente también y así en el aire, ¿vale? ¿Pero hay que meter? Al último al último entregar el tema. En la sección de la derecha. En la canasta, la sección de la derecha. Eh, luego, el último, eh, el voleibol, ¿os acordáis el juego que hicimos de meter el balón con la cabeza? En el carro, pues lo hemos puesto más fácil, hemos puesto todo que de derecha. Es decir, os ponéis, eh, de funciones de la gente que hicisteis, eh, dos o tres en un lado, y dos o tres en otro lado, hay que pasar a la torre de dedo, y a medida que vayáis, a medida que vayáis, a medida que vayáis el paso, corréis hasta el otro lado, y así otra vez, dos veces cada uno, y tenéis que meter el balón en el carrito. Y cuando vendíais la monta de esta montaña, los tres más o menos. Luego, cuando veis la pelota, eh, los balones de mano en mano, desde el área tenéis que tirar al alguero. Y en función igual, de las veces que tenéis el alguero, van a salir más o menos. Eh, la corchoneta. Os tendréis que montar a todo el mundo la corchoneta, lleváis a uno, lo lleváis al fondo, cambiáis, y así todo el rato. Luego, el del banco muerto, parece que no está mal el banco muerto, es un medio del grupo, y vayáis el grupo. Ese, ese no, cambiadlo, cambiadlo. Ese es para que haya más... hay desequilibrio, hombre. Si me rompo la... Tendréis que ir, de un lado, la mitad del grupo, ¿sabéis? De un lado, de otro lado. Y tendréis que ir, de un lado a otro, y hasta que nos caigáis, tendréis que empezar. ¿Cómo que por qué? ¿Qué pasó el domingo? Me juro que ese estragaje va a celebrar. Y también tendréis que hacer agarre de estremecitos. Ya empezáis por aquí, vais subiendo, llegáis por aquí, bajáis aquí, volvéis a comer, y llegáis al fondo, ¿vale? Y empezáis ya. Por ejemplo, una gran entreciste, no lo difíciles. Esto ya tiene malas notas. Y luego hemos metido dos variantes entre el segundo y el tercer juego. Vamos con el juego de saltar cuatro, se va a bachar, y uno va saltando, a esto va a agarrar. Y va desde el centro del campo, hacia el fondo, y vuelve hasta el centro del campo. Y por último, entre la quinta y la fecha variante, en función del puesto en que vayáis en el tablero, pues ahí estuvo la cuerda, es decir, el primero y el segundo lleváis. Los dos primeros que vayan en el tablero, general, estuvo la cuerda, y la otra cuerda, de la parte C, el cuarto, ¿vale? Y ahora Felipe lo ha picado. Un momentillo, Felipe, un momentillo. Quiero decir que me encanta que hayáis puesto el tablero aquí, con la visualización de por dónde va, porque hay algunos que tienen el detalle de escondidlo allí a tomar por culo, para que no lo veamos nosotros. No, no, si lo digo por eso es que está muy bien que lo pongáis aquí. Sí, sí, claro. ¡Bien! 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 ¡Me cambias! ¡Me cambias! ¡Me cambias! ¡Espérate que vayas a hacerla! ¡Me va, me monta otro! ¡Y todo lo menos el grupo! ¡Me cambias! ¡Espérate que vayas! es ir la máxima de velocidad posible. Y ayudáis todo y demás. Vale, y los motores son mejorar el altamiento y la precisión, mejorar la coordinación espacial, la coordinación dinámica, todos los objetivos de consecución, que es la entrada, la falta para lo posible para avanzar el máximo de casillas y el objetivo de meta es llegar hasta... lo que está dando como sea, ¿vale? Pues bueno, hacemos el equipo único. ¿Y cuál es la moneda de la vida? ¿Cuántos vamos? Es que no lo decimos porque lo que nos interesa es decir los cuatro minutos enteros haciendo el ejercicio, porque si, por ejemplo... Pasamos con casillas, tenéis que dar bien la guerra, porque lo hacen un minuto para allá. ¿Cuántos? Es que están aquí apuntados. Nosotros vamos a apuntar, por ejemplo, el equipo de Alberto, ¿cuántas veces hace? Es de la canacha. Nosotros tenemos aquí la puntuación que hace cada equipo y tenemos un plan si hacéis cinco calanzas, cuando estáis una casilla, a las que sean, ¿vale? Ya tengo aquí apuntado para que veáis que no hacemos trompo. Claro, así que ahí al final... Os la enseñamos y ya está. ¡Venga! 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 ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Felizbah 차z! 1, 2, 3, 4... 3, 2, 3, un entrí... 4, 6... 6... ¡ Random Thiago! 1, 2, 3, 4... 6... 1, 2, 3, 4... 1... 2, 3... Un 2, 3...4... 1, 2, 3...4... 1, 2, 3...4... Con mi barbineta siempre. ¡No, mi angelillo! Con mi barbineta siempre. ¿A importar de lo que hay? Nada. ¡No, mi angelillo! 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 ¡Gracias! 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 Lleg usamos, blankets,Netflix ! matrisu Elleros Llaucas ¿el que está la cámara? Vamos a entrar aquí. Un punto, ¿eh? Sí. Ya no los pertenecemos. Empezamos. Un punto es de la vuelta a la granja. Sí. Desde aquí, arriba, para todos por aquí. ¿No les comienza a ver? ¡Caro! ¡Caro llegado a la edición! ¿Qué? 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 vamos a pasar ahí shhh venga vamos a hacer todo este punto vamos a agachar el último salto bueno, llegamos ahí todos los volvemos bueno, y ven vuelta agachada y salta el último vale, hay que preparar uno 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 dos cuatro una una dos uno dos cinco tres 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 cuatro tres ¡Gracias! 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 ¡Abra con la mano derecha! ¡Los de la Rafa al alcalde a fuego! Salido de la colchoneta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ángel, todos han hecho cuatro, vamos a por cinco ¡Venga, venga! ¡Vamos, Guille, vamos! ¡Vamos!